El municipio de Solidaridad fue declarada como zona de desastre tras el paso de los diferentes sistemas meteorológicos en Quintana Roo, por lo que el gobierno federal emitió el día de ayer de manera oficial la contestación para que el gobierno del estado pueda adquirir los recursos económicos pertinentes que beneficiarán al municipio de Cozumel, Solidaridad, Puerto Morelos y Benito Juárez. En un inicio, el gobierno de Quintana Roo mandó un oficio a la Secretaría Nacional de Protección Civil con fecha 27 de agosto, indicando que Felipe Carrío Puerto, Lázaro Cárdenas del Río, Tulum, Cozumel, Solidaridad, Puerto Morelos, Benito Juárez e Isla mujeres habían sido afectados por lluvias y por la razón se realizó un estudio técnico de la Comisión Nacional del Agua, quien determinó que los ocho municipios, solo cuatro fueron afectados. La declaratoria de desastre natural le dará la posibilidad a la entidad federativa de tramitar los recursos económicos para los cuatro municipios del norte que se vieron afectados por inundaciones ante el paso de los diferentes fenómenos meteorológicos y principalmente del huracán Z, cuyos recursos en próximas fechas podrán ser adquiridos y aplicados conforme a la ley.